Música 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 La Llegada de Cristo La Llegada de Cristo La Llegada de Cristo Dios es Cristo, que suele esa trampeta ahora, ¿cuáles están prebajados? Aleluya, Él es aquí el Señor, aleluya, que suele esa trampeta, pero usted es misericordia de tanta vida que aún no le conoce, amén. Gloria a Dios.